Los Globos de Oro 2019 se están llevando a cabo en el Hotel Beverly Hilton de Los Ángeles, con la conducción Sandra Hoy y Andy Samberg. Se trata de la edición número 76 de los premios que entrega la prensa extranjera de en reconocimiento a lo mejor en cine y televisión de la última temporada. Newsletters Clarín de lunes a viernes por la tarde. Aquí todos los ganadores hasta el momento. Mejor actor de comedia o musical Christian Bale, vice. Mejor actor de comedia o musical Christian Bale, protagonista de vice. Mejor actriz de comedia o musical Olivia Colman, la favorita. Mejor director Alfonso Cuarón, Roma. El mexicano Alfonso Cuarón ganó como mejor director y, Roma, como mejor película extranjera. Foto by Mark Ralston, AFP Mejor actriz de reparto Regina King, If Bill Street Could Talk El blues de Bill Street Regina King, Mejor actriz de reparto If Bill Street Could Talk Paul Drinkwater NBC BAP Mejor actor de reparto Marsala Ali Green Book Marsala Ali Mejor actor de reparto por Green Book Foto by Jordan Strauss In Vision AP Mejor guión Peter Farrelly Nick Vallelonga Brian Curry Green Book Mejor película de habla no inglés Aroma México Mejor película de animación Spider-Man Into the Spider-Verse Mejor banda sonora Justin Hurwitz First Man Mejor canción original Salou Lady Gaga A.S.Tarish Born Y Mark Ronson Ganadores por Mejor canción original Paul Drinkwater NBC Universal Handout Via Routers Mejor serie de televisión Comedia The Cominsky Method Mejor serie de televisión Drama The Americans Mejor serie de edición limitada Assassination of Yanny Versace American Crime Story Mejor actriz de televisión Drama Sandra O Kili Neve Sandra O Conductora y también ganadora de un globo de oro por su rol en Kili Neve Paul Drinkwater NBC V.A.P. Mejor actriz de televisión Musical o comedia Rachel Brosnahan The Marvelous Misses Myself Rachel Brosnahan Foto by Mark Ralston AFP Mejor actor de televisión Musical o comedia Michael Douglas Michael Douglas ganó como Mejor actor de televisión Musical o comedia Por su trabajo en la serie The Cominsky Method Paul Drinkwater NBC V.A.P. Mejor actor de televisión Drama Richard Madden Bodyguard Richard Madden con su premio por su trabajo en la serie inglesa Bodyguard Foto by Mark Ralston AFP Mejor actriz en serie televisiva de edición limitada Patricia Arquette Escape at Danemora Patricia Arquette con su globo de oro Estados Unidos E.F.E.P. P.A.M.I.K. N.E.L.S.O.N. Mejor actor en serie televisiva de edición limitada Darren Criss The Assassination of Yanny Versace American Crime Story Mejor actriz de reparto en serie de televisión Drama, comedia o edición limitada Patricia Clarkson Sharp Objects Patricia Clarkson Ganadora por Sharp Objects Foto by Mark Ralston AFP Mejor actor de reparto en serie de televisión Drama, comedia o edición limitada Ben Whissau A Very English Scandal Ben Whissau Actor de A Very English Scandal Foto by Mark Ralston AFP Premio Cecil B. De Mil a la trayectoria Jeff Bridges Jeff Bridges fue reconocido por su trayectoria Foto by Mark Ralston AFP Premio Carol Burnett A la trayectoria Carol Burnett Carol Burnett inauguró el premio Carol Burnett Foto by Jordan Strauss In Vision AP